¡Muy buenas! ¡Bienvenidos a Mind the Gameplays! ¡Bienvenidos a un nuevo capítulo de Super Return of the Jedi! ¡Diii! Bueno, estamos en Endor y estamos con Luke y a ver qué pinta tiene esto. Después de las fases de los Ewoks. ¡Ah, mira! Se ve en el fondo la antena de retransmisión y la estrella de la muerte. ¡Hostia! Este fondo es la hostia, es uno de los mejores fondos de videojuegos que he visto en mi vida. En serio, me parece. ¡Hostia! Vamos a cambiar esto a heal. Por favor, no a malo, sino a curar. ¡Uy va! Por lo menos que tenía el doble santo. Pensaba que me podía apoyar ahí. No me podía apoyar. Esto sí no. Vale. Vale, incluso por aquí puedo ir subiendo. ¡Uy, que me mato! ¡Oye! ¡Bichos! ¡Que por aquí arriba te llevo la pinta, ja! ¡Ven paz! Es que encima estos bichos no me dan nada, eh. ¡Hostia! Estoy ya medio muerto. Vale. Vale, ahí. Las ruedas esas hay que esquivarlas. También yo no sé para qué me pongo el de curar si no me curo. Malditos bichos. ¡Uf! ¡Uf! ¡Me jodio veo eso! Encima hay un tío ahí arriba. ¡Uf! 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 ¡Hijos de puta! ¡Apa! ¡Uf! Vale, bien, guay todo. ¡Oh! Que esté sincronizado para que suene de siempre. Aquí un rayo. Es lo mismo ahí yendo a la izquierda, nada más subir... ¡Uuuh! Lo estaba haciendo más o menos bien. A ver. ¡Uf! ¡Uf! Vamos, que tal vez le tengamos la fuerza. ¡Uuuuh! La música de los hibos me sigue pareciendo la cosa menos de aventura que hay. Bueno, de aventura para los goonies, ¿sabes? Pero no para un... Pero ¿cómo mierdas hago esto, hijos de puta? Si es que aparece de la nada eso. ¿No llego aquí? Sí, ¿y aquí qué hago? ¡Oh, qué bueno es eso! Bueno, y esto ya ni te cuento. Vale, ahora me subo ahí para recuperar la fuerza y luego ya subiré a ese otro. ¿Qué estamos esperando a llegar a esto, tío? Vale. A ver si llega el otro. Vale. Bueno, es un punto de control. ¡Me lo quedo! Tenía que haberme curado antes, pero bueno, ahora me dan otro. ¿Por qué no se cogen? No, tampoco me voy a matar por eso. ¿Me estás diciendo que me tire aquí adelante? ¡No! Pues lo de ir por las alturas me está yendo relativamente bien. A ver que esto... Vale. Uf, uf, qué justito. Pues desde aquí, ¿no? A ver si llegamos a una mierda llegamos. ¡No me jodas! Venga, es trabajo del todo. Pero esto es un Galec, por lo menos. O un... Yo qué sé. Eso no había en Star Wars. Os estáis inventando aquí unas cosas que te cagas. Y a ese punto de control no sé si me gusta tanto. Me parecía mucho más entretenido ir por arriba, pero no sé por subir todos los días. De todas maneras, es una pantalla muy jodida en saltos y tal, pero sin muerte, ¿sabes? Llegas abajo y hay tierra. Que es que hemos visto otras pantallas en... En el fuego, sobre todo en el 2, en el Imperio Contra Ataca, que es que te cagabas por la pata abajo. ¿Es una de estas con rayo? Try, try, try. Pues de vida con esto se va bien. Ahora, ¿no? Al vacío. No serán patas de AT-AT, eso. ¿Y estos dinosaurios? ¿En serio? Claro, ya había un poquito de... Ya. Que la salida no está yendo a la derecha de todo, ¿no? Que hay que escalar en algún momento. Que mismo esto va más de verticalidad que de... Voy a avanzar hacia la derecha. Pues... A ver dónde encontramos un ascensor o algo. Porque aquí no parece haberlo. Ah, mira, que faltaba este ascensor que por lo que sea no se había cargado o algo, ¿vale? Ese cacharrillo no me gusta una mierda. Pero desde aquí no sé dónde tirar. No sé si saltar hacia la izquierda... No, esto es pared. No, esto es pared. Pues no lo sé. No, no hay mal ahí. Pues es que aquí poco puedo hacer. Estaba seguro que por aquí no, ¿no? No. Bueno, pues nada. Hay mucho el salto a ciegas. ¿Aquí qué hay? ¿Es el mismo camino de antes o es que son todos iguales? ¿Qué robots más raros? ¿Y aquí qué queréis que haga con mi vida? Vale, aquí hay plataformas... Pero no hay manera de subir desde aquí. Joder, pues con poquito que así. Mira que bien. Ahora sí me ponen el ascensor. Ese salto lo he hecho un poquito de coña. Este no es el mismo de ahora, ¿no? Pues sí, estoy andando todo el rato malta salón. En serio, que yo no sé para dónde tengo que ir, ¿eh? Vale, aquí hay otro. Como no se sincronice un poco mejor, pues lo tenemos jodido. Vale, gracias. Pues yo juraré que en algún momento he hecho esto al revés. Bueno, esa de arriba, a ver. En otra sincronización. Ahora, 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 ahora. Hostia, pues sí que te he recorrido a largo. Porque vas a volver, ¿no? Vale. Bueno. Vaya inventada de pantalla, pero bueno. Y furtamente caer, te tengo que volver a empezar a subir. Pero no es muerte, al menos, ¿sabes? Y aquí que hago, me tiro. Y que he adelantado con llegar aquí. Pues sospecho que no mucho. Ya, yo tengo muy claro que hacer con mi vida. Luke, hijo, no es que te esté yo tratando mal por capricho. Vale. Vale, la larga. A ver si conseguimos saltar aquí a la otra que hay enseguida. Uf. Es que lo veo muy jodido esto, ¿eh? Y es que esta no me gusta. Pero me está llevando a un sitio que no me sirve para nada. Pero esa muy arriesgada, ¿eh? Pero es que hay algo que hay que intentar. Vamos. Venga. Seguimos para arriba. Checkpoint en todo lo alto. Bueno, en todo lo alto no, porque ya veo que se puede seguir subiendo. Bueno, qué buen recorrido. Y ahora, ¿qué hacemos con la vida? Bueno, aquí podría volver a subir. Estas madres se pueden romper. Sí. Lo que pasa es que no se podían romper mejor, ¿sabes? Que las veo un poquito chungueras. Y ahora tengo algo así, ¿no? Eso nunca lo uso. Ahí hay otro R2. Estas no se pueden romper. Esta parte ya sí que es una jornada. No sé si ahora quiero ir para arriba o para abajo. Madre mía, qué escabechina me ha hecho. Aquí no hay nada. ¿Y aquí había algo? A lo mejor yo prefería venir aquí a ver esto. Ay, eso sí griega guín. Como molan. Como se llame. En total, yo me tiro aquí abajo para nada. Pues bueno. Ah. Hombre, si ese gran ascensor tiene buena pinta, ¿no? A ver si es verdad o no. Y aquí hay algo. Es un techo sin más. Pues lo mismo no tiene tan buena pinta, no lo sé. Pero dime que vuelve a bajar. Era aquí, ¿no? No me digas. Y eso menos. Lo bien que ya estaban mis arribas. Pues no sé qué hacer con la vida. A ver si esto me lleva a algún lado. A la química. Qué mal. Me parece un rollo volver a subir hasta arriba y tengo un checkpoint arriba. Estoy por tirar de checkpoint, ¿eh? A lo brutico. Es que esto es volver para atrás muchísimo para mí. Y esta de para arriba, a lo mejor. No sé si cogí esta la otra vez. ¡Anda! Vale, era solo para esto. De todas maneras, aquí tenía también de todo. No puedo llevar más estrellitas alrededor. No puedo llevar más estrellitas alrededor. Ahora que no se llegaba mucho más. vamos a subir a que sirve de algo es que hay veces que no sé muy bien a dónde quieren que vaya vale, este es el ascensor que he cogido que parece que es sólo de bajada el hijo de puta de él sí, sí, enseguida vuelve enseguida o sea, aquí vuelve enseguida pero el cabrón me ha llevado hasta a tomar por culo a la derecha yo no me bajo del ascensor, que me vuelva a subir vamos, hombre de aquí parecido, ¿no? vendrá un ascensor o esa era la de práctica, aquí tengo que saber llegar al otro ascensor me cago en mi puta vida ya, ya, ya he visto el aprendizaje que había ahí me... 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 La paliza, pero he llegado, ¿no? ¡Venga! Este era el... En el último salto me había caído. ¡Venga! ¡Vaya paliza no he tenido esto! Bueno, la idea es que me le deis fuerza. Ahí me la he llevado. Bueno, me están mandando... Espera, es que estoy pensando que me están mandando estos, pero yo no estoy hiriendo al monstruo que es la puta nave. Porque la nave se la hiere por aquí en medio. Puedo intentar aguantar vivos, pero por aquí en medio. ¡No! Se me ha despistado ahí un poquillo la vida, pero ahí ya estábamos haciendo algo. He usado el save point al final de... ¡Uy, vaya! Encima... ¡No! ¡Vuelve! 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 ¡Qué mal lo he hecho! ¡Me cago en mi puta vida! En lugar de usar el save state de la consola, he grabado el save state encima. Y entonces ahora estoy después de haber muerto. Y habiendo muerto, lo mismo he perdido las almas comete que usará a Han Solo o a Chiwak. Pero bueno... ¡Pfff! ¡Vaya paliza! La verdad es que los lados me encargo más fácil a lográndote. Pero no doy hostias a esto, claro. Ahora estamos aguantando relativamente bien Pero es que hay que tener mucho cuidado Porque como te enfilan bien los disparos de esta gente Madre mía Es que te dejan... Enseguida la virulé Bueno, le quedan cuatro bolitas A mí me queda muy poca fuerza Es lo único malo Fúrate con lo que puedas ¡Venga! Uff, está acostado Lando Calrissian y Mien Nung Que es el tío este de eso una trampa creo Salen del hiperespacio preparados para atacar a la nueva estrella de la muerte Tenemos que conseguir darle a Han, Chiwi y Leia más tiempo para destruir el campo de generadores O sea, el campo de escudos Como sea Que esto empieza directamente Bueno, aparte de ese giro inicial Uff, pero esto... Madre mía, que mal se maneja Tenemos un 360 Aquí, muy raro No sé ni cómo está hecho esto O sea, no me parece modo 7 Realmente no estoy seguro Yo creo que esto es otra cosa Estas de nave se me suelen dar un poquito mal Uff Es que esperaba la típica pantalla de elegir el euro Pero se ve que aquí, claro Porque me la habían puesto, ¿sabes? Aunque solo hubiera un Ewok para elegir O solo a... A... A Luke Me la han puesto la pantalla de elegir Y que de repente me empieza así directo Me ha dejado un poco roto Tenemos una barra de fuerza Vale, es que tenemos otros... Algo así, ¿no? De protones o lo que sea ¿Y cuánto hay que aguantar? Ah, me quedan 6 taes Es como siempre, ¿no? En cuenta atrás, vale Solo me cuentan los taes Los otros no Esos bichos raros no ¿Ya está? Han, Chiwi y Leia entran En el generador de campo de Endor Creo que lo llevaban de otra manera A través de una entrada secreta Bueno No es así en la peli Pero claro, no querrían spoilear la peli Vale, pues teniendo en cuenta que estos dos Los tendré con armas malas Así que Leia mola un montón Vamos a ir con Leia Pero es Leia con pistola Por alguna razón Ya no tiene su puta arma Y no puedo cargar disparo Pues... ¿Y entonces qué tiene de especial? Bueno, que su arma no es exactamente la misma ¿No? O sí Vaya cagada haber perdido las armas Justo en la pantalla de antes En la que me van a obligar a usar Un arma Me cago en la leche Es que tardo media vida en matar a estos bichos No tengo ni bombas ni nada Aquí Leia pierde bastante Porque no tiene sus superataques de la hostia Y muere Joder, vaya cagada haber perdido las armas Ahí por una equivocación Me podía haber echado para atrás media vida Donde tenía el último save state Que los voy guardando en el mismo puesto Entonces el último que tenían otro puesto Era de media vida más atrás Y no había que refugiar todo eso Esto se puede romper Vale, así no me dan Lo malo ha sido el sitio este con los 500.000 soldados Si alguno me diera O sea, están guay los Pero no quiero tanto corazón Yo quiero Un arma Es que 500 disparos Para matar a este señor Venga Now we are talking Por lo menos nivel 2 ya Bueno pues nada Me vengo yo aquí ya Seguimos Que mal lo veo Madre mía Hay ni un punto de control No sé si es ir con Chiwaka Si es que con el arma inicial Por haber muerto Esto es súper jodido Porque el arma es transversal Para todos los personajes Pero al menos creo que Chiwaka empieza con más vida Si hubiera luego otra pantalla Demasiadamente parecida Ya tuviera un arma mejor Un Mugul Valeya Pero así de entrada No, no, déjame eso Quiero ese Thermal Que os mato a todos O no, a todos Si no entra Chiwaka por aquí Espera que aquí hay un arma No me da algo decente El Dalek este El Matalobandito Ya ves Te llevo la vida jodidísima A estas alturas de la vida No me veía nada aquí Oye, porque no doía eso Vale, gracias Qué mal Madre mía La que me estoy llevando aquí Si ya estoy muerto Gracias por el corazón Desde aquí arriba Tengo mucha ventaja En la altura Porque estos solo disparan Ahí a su misma altura Me estoy llevando los corazones Pero bueno Pues claro Dejen de salir Mira Bueno ¿Por qué querría usar esta plataforma Y no tirarme? Lo mismo tirarse no es buena idea Es que ahí hay que aprender a jugar esto muy bien Porque lo de empezar con el arma primigenia Pero claro Es que este juego está pensado así Está pensado que El original Que mueras todo el rato Y empiezas prácticamente con las mismas armas A menos que sean muy buenas jugando Qué cabrón Hostia Venga Venga Oye, uno grande Yo quiero eso Que no se vaya Que no se vaya Hazme tiempo bueno vale, vale aquí que hay tierra aquí ya, a menos que haya al otro lado, si, me subo aquí a hacer el truquillo tranquilamente bueno me he caído mierda, mierda creo que la vamos a dejar por hoy porque es que os vuelve a empezar la pantalla otra vez y el próximo día nos volvamos con un poquito más de calma y a ver si conseguimos remontar toda esta pantalla que tiene tan pocos R2D2 y vamos, el generador este era una sola planta y aquí sin embargo tiene más sótano que yo, que sé seguimos con Super Return of the Jedi nos vemos en Mind the Gameplay hasta pronto que ha pasado ahí, me ha dado tiempo he pasado la planta un saludo i cada vez en la saga CC por Antarctica Films Argentina